Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Esto por aquí y esto por ahí. Muy buenos días, señoras y señores diputados. Mi grupo parlamentario trae a esta Cámara una interpelación al Gobierno para saber cuál es su política general contra la discriminación por identidad sexual o expresión de género. Porque a pesar de que hace un año y nueve meses en esta Asamblea se votó y aprobó una ley integral de transexualidad, ni se ha visto ni se ha traducido en políticas reales contra la discriminación hacia este colectivo. Señoras y señores del Gobierno, ustedes están incumpliendo esta ley de una forma escandalosa y absolutamente desvergonzada. Desde la primera hasta la última consejería, ya que es una normativa, esta ley, se la recuerdo, yo estaba por imprimírsela a cada uno porque parece que no se la han leído, es una ley con 57 artículos concretos y específicos que no se han molestado en ejecutar ni reglamentar. Y cada vez que les preguntamos se reciben respuestas incoherentes y que nada tienen que ver con lo que se les formula. Por ejemplo, se le pregunta al señor Gómez Tavira por las campañas de sensibilización hacia las personas trans, artículo 10.3, y nos responde a modo de burla que con visibilizarnos en el orgullo ya tenemos bastante. O por el protocolo específico de atención a las víctimas trans, artículo 42.1 de medidas en el ámbito policial, del cual no han elaborado ni parece que vayan a elaborar porque dice que ya están trabajando en lo LGTBI, pareciendo desconocer que en esta asamblea se han votado dos leyes, una integral de transexualidad y otra contra la LGTBI-fobia, cosa que sucede con el único consejero, parece aquí presente, aunque afecta a todos, de políticas sociales y familia. Señor Izquierdo, se le pregunta por la ley integral trans, esta señor consejero, y su articulado, y termina contestando con políticas LGTBI, que si oficina LGTBI, programa LGTBI, o datos de hace 10 años, porque en realidad no han cumplido nada de esta ley. Y quiere usted rellenar de literatura superfula su intervención para acabar cuanto antes. Menos mal que ya no nombran al famoso becario americano. Bueno, ahora dicho esto, vamos a ir por partes de lo que no han hecho. Por ejemplo, incumplen o no ha reglamentado, a pesar de que hace más de ocho meses, pasaron todos los plazos prescriptivos para poder realizarlo. Por ejemplo, artículo 8.2. La Comunidad de Madrid creará un comité consultivo que reúna a los representantes de las asociaciones y que además se reunirá dos veces al año para elevar conclusiones y propuestas de mejora de los servicios que compete esta ley. ¿Lo ha creado usted, señor consejero? ¿Verdad que no? A fechas de hoy no han tenido ni la decencia de descolgar el teléfono para llamarles para su creación. Las señoras y fuentes también hoy ha faltado a la verdad. He llamado a todos los colectivos de la Comunidad de Madrid y me han dicho que no les han llamado ni para el comité ni para el consejo. No mientan, por favor, que la mentira tiene las patas muy cortitas. Tome nota y responde usted, señor consejero. Vayamos ahora al título 3 de medidas en el ámbito de la educación. Es escandalosa la inacción en este articulado. Artículo 22.4. Elaboración junto al comité consultivo, justo ese que no han creado, que dice que elaborará un plan sobre la educación en la Comunidad de Madrid para evitar la discriminación hacia las personas trans. Y este plan se aplicará en todos los ámbitos y ciclos informativos. Me pregunto cómo van a haber elaborado este plan si ni tan siquiera han creado el comité consultivo. Luego, el punto 22.8 y el artículo 23 completo. Implementarán todos los centros educativos un protocolo. ¿Dónde está ese protocolo a la identidad de género, señor consejero de Educación? Que no está, tráigamelo usted. Pero ahora entremos en sanidad. Título segundo. Donde otras situaciones se destaca que aún garantizando la existencia de la unidad de género, también se garantizará su descentralización y atención en proximidad. Artículo 13.1.C. Así como la disposición transitoria final de la ley que dice que todas las medidas contenidas en el título segundo relativas a la atención en proximidad se pondrán en marcha en un plan de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, sin prejuicio de los recursos existentes. ¿Seis meses desde su entrada en vigor, señores del Gobierno? Pues de eso han pasado un año y dos meses. Y ustedes no han hecho nada, porque la definición de los circuitos no existe. Y la atención en proximidad depende con el médico que des. Y todo porque no hacen molestado en mandar una circular a los profesionales diciéndoles que están obligados por ley a atender a las personas transexuales, aunque no vengan derivadas de la unidad de género. Que basta con que sean derivados del centro de salud como el resto de los ciudadanos madrileños. Lo dice la ley, señores del Gobierno. Como ejemplo, voy a poner el caso de Mireia, que hoy se encuentra aquí sentada junto a los colectivos en la grada de invitados, que después de su paso por la unidad, decirle que no le daban tratamiento hasta un año y medio, que la operación no podía tardar cinco años, además de someterle a un trato patologizante psiquiátrico, decide hacer su tratamiento y operarse en Tailandia. A su regreso, con muy buen criterio, la médica de cabecera la deriva al Hospital de de la Paz, para que la valoren. Se va con su volante y el cirujano se niega a atenderla. Como lo están oyendo, se niega a atenderla. Un hecho gravísimo. Porque dice, y leo textualmente, que todas las pacientes intervenidas van a ser valoradas en el área de cirugía plástica del hospital como parte del centro de referencia de atención a pacientes con trastorno, sí, digo bien, sigue utilizando la palabra trastorno, de identidad de género, vienen canalizados por la unidad de género. ¿Les suenan estos papeles, señores del gobierno? Pues estos de la sanidad pública madrileña, donde se le ha negado a Mireia la atención por ser una persona transexual y no venir por la unidad de género, incumpliendo la ley. Se les explica que hay una ley que ya no obliga y se sigue negando. Se pone la reclamación en el hospital y mantiene la misma tesis. Informo al extinto Sánchez Marto y la vuelven a dar una cita y la revisa una cirujana. La pregunta es, ¿cuántas Mireias se les sigue negando la atención fuera de la unidad? Perdón. Pues se lo digo yo, a muchas, a muchísimas. Por ejemplo, a la misma Mireia de nuevo, que su médica de cabecera la vuelve a emitir otro volante para realizar una mamoplastia, algo que está contemplado en las prestaciones sanitarias hacia las mujeres trans. Se encuentra con la cirujana que la atendió la vez anterior en sustitución del que no la quiso atender. Y lo que le dice nada más verla es, ¿qué haces tú otra vez aquí? Ya te hemos dicho que si no vienes por la unidad de género, no te atendemos. Ella le saca la ley, esta ley, y se la pone encima de la mesa. Aún así, le contesta que no, lo cual ya podríamos llamarlo prevaricación. Además, sin ningún rubor, se lo das por escrito, aquí, y dice, se le explica a la paciente que los pacientes con trastornos de identidad de género serán tratados en nuestros servicios remitidos por la TIC. Por lo que Mireia, tras el pésimo trato dado por el Servicio de Salud Madrileño a los pacientes transexuales, se volverá a operar el 21 de diciembre y por lo privado. Y todo porque un gobierno inepto y unas consejerías en dejadez de funciones no aplican y desarrollan una ley que están obligados a cumplir, ni que decir del enrocamiento de no cambiar los datos de las tarjetas sanitarias, cuando comunidades con ley Estrán ya lo hacen. Por ejemplo, Canarias y Andalucía. Aquí les voy a traer a ustedes las hojas de solicitud de Canarias y de Andalucía. Mírenlas aquí. Que si lo necesitan ustedes, ya el trabajito hecho y masticado, nosotras y nosotros no tenemos problemas. ¿Saben cuántas personas se han cambiado con la ley trans en Andalucía? 112 menores y 185 adultos. Con la ley trans, sin tener que tener cambiado el documento nacional de identidad, señor izquierdo. Dígaselo al ausente consejero de Sanidad. Conteste usted, señor consejero, que luego en mi segunda intervención no le quepa la menor duda que le seguiré dando datos de artículos de esta ley. Que ni han reglamentado, ni cumplen hacia un colectivo que ustedes ignoran y desprecian. Sí, señor consejero, nos desprecian, nos desprecian usted. Le dejo aquí la ley para que se la lea, porque está claro que no se la ha leído. Y los datos de Mireia, si os queda un poquito de rubor y de principios, salir a hablar con ella, a ver si la desaconsejáis de que se opere por lo privado. Porque ustedes la han obligado a operarse por lo privado. ¿Para qué hacemos leyes en esta comunidad? Para que ustedes se rían en la cara de las personas transexuales de esta región. No lo vamos a permitir, señor consejero. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra para replicar la señora Delgado. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Carlos Izquierdo, usted hoy me ha provocado hasta casi ternura. No sé si es por el desconocimiento profundo de lo que se está hablando. Y yo estoy casi por hacer un cursillo rápido de lo que es orientación sexual y lo que es identidad sexual o expresión de género. Orientación son las personas homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales. Identidad sexual somos las personas transexuales o expresión de género. Y la pregunta concreta era para la ley integral de transexualidad. Por eso se define así. Como ya anuncié en un principio, estaba claro que usted iba a hablar de todo menos de lo que le comentaba. Pero dígaselo usted a esas personas que están ahí arriba sin tarjeta sanitaria, cuando en Andalucía ya han dado 297. Dígaselo usted a Mireia, que está sentada ahí, que se ha tenido que operar dos veces por lo privado, porque ustedes le han negado la atención si no iba por la unidad, a pesar de que la ley lo estipula así. Así que sigamos a ver que incumplen, señor consejero, porque no me han nombrado nada ni del consejo ni del comité, que no los han llamado, que yo le niego a la señora Cifuentes que diga la verdad. Es más, digo que ha faltado la verdad. Pero vamos a ver, por ejemplo, el artículo 21.7 de medidas en el ámbito laboral. Sí, señor consejero de Sanidad, llegó tarde, antes hable de usted, pero luego yo le presento a Mireia a ver si usted le soluciona el caso, que dice de incorporar en las ayudas de subvenciones medidas de bonificación fiscal para la integración laboral de las personas trans en empresas. Por eso les digo que me traigan aquí ustedes, señores del Gobierno, una sola convocatoria en que se contemple ese apartado. Es por lo que justo en este ámbito nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, hemos registrado dos enmiendas a los presupuestos del 2018 para la inclusión laboral de las personas trans en cumplimiento del artículo 27 y 28, que no me cabe la menor duda que lo van a aprobar porque usted dice que quiere cumplir esta ley que en realidad no cumple. O vayamos a, por ejemplo, a Cultura, y mire que le dije al señor consejero de Cultura que se me quedara, y no me hace nunca caso. Artículo 37.3, donde todas las bibliotecas de las comunidades de Madrid en ciudades de más de 20.000 habitantes obligatoriamente tienen que tener una sesión específica en materia de identidad sexual y expresión de género. ¿Verdad? Si me ves luego por la tele que no lo has hecho, pues venga, ya es hora que te pongas las pilas porque hace un tiempecito que le han nombrado a usted, señor consejero. Pero pasemos ahora al famoso artículo 7.2 y .3, documentación administrativa, le suena, señor consejero, que dice que la Comunidad de Madrid proveerá a toda la persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género y que reglamentariamente se establecerá el procedimiento. ¿Lo han hecho ustedes, señor consejero? No, verdad que no, no han hecho ustedes ni los formularios, ni lo han activado. A pesar de que cualquier duda sobre su constitucionalidad, y lo sabe usted muy bien, quedó despejada el 15 de febrero de este año y publicada en el BOE, aquí se lo traigo, del 28 del mismo mes, a ver si este gobierno se sonroja un poco de vergüenza por los cientos de personas que aún no tienen una documentación administrativa acorde a su identidad. Por cierto, ¿sabe usted que en esta comunidad hay universidades que creo que les han mandado cartas y colegios que no se atreven a cambiar los datos en los centros educativos de las personas trans por su nombre de uso? ¿Por qué ustedes no han reglamentado este artículo en lo educativo? Así que me habla usted que han hecho protocolos educativos. Así que son ustedes los únicos culpables del acoso que puedan sufrir estos niños. ¿Pero sabe usted lo que va a suceder, señor consejero? Que al final las personas trans vamos a poder cambiar todas las personas su documentación sin necesidad de ningún requisito informe médico. Lo podrán hacer también los menores con autorización paterna y 16 años sin necesidad de autorización. Además, las personas extranjeras en su tarjeta de residencia. Pero esto, esto, señores, no será gracias a ustedes, sino a la iniciativa del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados con la reforma de la Ley 3-2007, aprobada el jueves pasado en su toma en consideración por todos los grupos de la oposición. Adivinen, señor consejero, adivinen ustedes quienes votaron en contra. Ustedes, el Partido Popular, el mismo que votó en contra de la misma ley hace 10 años, el mismo que votó en contra del matrimonio igualitario, el mismo que puso un recurso en el Tribunal Constitucional, el mismo que se niega a cumplir la ley integral de transexualidad en la Comunidad de Madrid. Y no quiero pensar que ustedes se abstuvieron vergonzosamente de esa ley. Así que, señor consejero, si de verdad quiere contestar a mí, contesta lo que le pregunto. Muchas gracias, señora Delgado. Su tiempo ha terminado. Por favor, no me obligue a cortarle el micrófono.